Fuimos seleccionados para representar a la provincia de Misiones a través del CFI, que es el Consejo Federal de Inversión, que organizó esta muestra de un pabellón argentino en la exposición más grande que existe hoy en día en China para inversiones internacionales. Y el CFI seleccionó a cinco compañías representantes de la República Argentina en alta tecnología. Y bueno, un orgullo para todos nosotros que Panioté, Misionera, haya sido seleccionada y actualmente está en este momento con un Estanaí, sin dejar de lado que los otros dos que nos acompañan es INVAP, que hace reactores nucleares, y el segundo SIMSA, que hace turbinas eólicas, empresas con más de 35 años y más de 2.500 empleados cada una. Así que para nosotros es un gran orgullo, nosotros somos muy chiquitas, pero vamos a decir, la innovación de los sensores que desarrollamos, termómetros infrarrojos, sensores de CO2, robots para ladro y coche eléctrico, de alta innovación y de alta calidad sobre todo ha permitido que, bueno, hoy en día Misiones esté presente ahí, con este par de empresas también que son representantes de lo que es la ciencia y la tecnología en Argentina. Así que un orgullo para todos nosotros. Bueno, Fana Mestí es una de las primeras empresas en fabricar, por ejemplo, un tractor para el agro de la provincia de Misiones, que cuenta con innovaciones muy importantes y también tiene una línea vinculada con las placas para aprender a programar, aprender a usar controladores. ¿Nos podrías contar cómo funciona esta unidad, por favor? Bueno, para los que no están al tanto, España T es una empresa que se forma hace un año y medio, es un consorcio público-privado, significa que participa una parte privada y el gobierno de Misiones, el accionista o participante mayoritario es el gobierno de Misiones, y en ese vínculo, este consorcio de cooperación, tenemos varias líneas de negocio. Una es el área de ciencia y educación, en donde desarrollamos kits para robótica educativa, son kits en donde los colegios secundarios, primarios y en mismos laboratorios pueden aprender a programar, a desarrollar sistemas de robótica, bueno, son herramientas para aprender a programar y desarrollar robótica, ¿no? Muchos lo conocen por Arduino, pero los kits que desarrollamos acá en Misiones tienen un grado de desarrollo mucho más importante, que son IoT, que lo que permiten es que se conecten, vamos a decir, alumnos que están trabajando con estos circuitos, con estas placas que están en todo el país, que se encuentren en diferentes partes, puedan trabajar juntos. Y acá lo interesante es que a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, junto con el Ministerio de Educación de Nación y el INET, nos hemos puesto de acuerdo para que 15 provincias de Argentina empiecen a comprar esta tecnología y esto va a ocurrir ahora a partir de octubre. Así que eso también es un hito muy importante porque vamos a producir tecnología en Misiones para cubrir las necesidades educativas del Sistema Nacional de Educación. Así que eso es algo también muy importante que estaremos anunciando ahora dentro de poco.